¡Ey! ¡Pastor! Y bienvenidos a un nuevo episodio de La Liga Master con el Barça Y vamos a continuar hoy, estamos en episodio número 10 Y hoy vamos a hacer traspasos Así que en el último día del mercado de invierno vamos a hacer varios traspasos ¿Por qué? Porque hemos recibido buenas ofertas, ¿vale? Ya dije que a mí no me gustaba mucho el tema del mercado de invierno Pero hemos recibido buenas ofertas Una por Cielsen, que bueno, a ver, podría ser mejor, pero bueno, es aceptable Y otro por Gerard Piqué, ¿vale? Que así de 50 millones ¿Vale? Son dos ofertas interesantes Y vamos a vender a estos jugadores, por lo que también bien tendremos que fichar sus sustitutos Un portero suplente y un central Que luche por la titularidad, más o menos, ¿vale? Tenemos 15 horas y en 15 horas tenemos que hacer 4 traspasos, 2 ventas Bueno, de hecho puede que sean 5 traspasos, 2 ventas y 3 fichajes Así que nada, vamos a comenzar, ¿vale? Lo primero, el tema porteros Me habéis dicho que queréis a Kepa, ¿vale? He estado contando los votos y el más votado ha sido Kepa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que tenemos menos 4 con 4 millones ¿Vale? Y el sueldo de Cielesen es de 8.847.000 ¿Qué es lo que pasa si yo acepto este traspaso? ¿Qué voy a aceptar? Que nos quedamos con 4.427.000 Y diréis, ¿cuál es el problema? Que tanto Kepa como Areola, que han sido los dos más votados Cobran más de esa cantidad 4.593.300 Areola 4.919.800 Kepa Ese es el problema Ese es el problema No podemos fichar a Kepa Como tampoco podemos fichar a Areola ¿Qué pasa entonces? Pues he estado pensando, ¿vale? Y lo mejor es vender ya a Piqué ¿Vale? ¿Podemos vender ya a Piqué? ¿O no? Podemos esperar He cancelado a Bulldown, ¿verdad? No sé por qué he cancelado a Bulldown He cancelado a Bulldown para tener aquí un hueco más libre Vale, da igual ¿Vale? No vamos a vender todavía a Piqué ¿Vale? Piqué porque tenemos una oferta de casi 50 millones De hecho, no sé si se podría llegar a renegociar esto Se podría llegar a 50 millones Problema Se come 3 horas No nos merece la pena por 3 millones el presupuesto de fichajes Que como digo, no vamos a gastar los 113 que ahora mismo tenemos Bueno, que son 113 más los 50 que nos va a dejar Piqué, ¿no? Bueno, aquí tenemos diferentes defensas, ¿vale? Que me habéis recomendado para sustituir a Piqué Me habéis dicho también a Varane Pero es que a Varane ni lo he metido, tío Tenía 0 de probabilidad de fichar Así que ni lo he metido Y va a ser imposible Tenemos aquí jugadores jóvenes Que son Lucas Hernández De Stone, se podría decir que también Laporte Y un central ya más experimentado como Vanjieck 28 años, 86 de media, ¿no? Viene a reforzar muchísimo más Lo que es el centro de la defensa, ¿no? Vendría a hacerle la competencia directa Tanto a un Titi como a Hummels Pero este jugador tiene 87 de media No sé por qué aquí tiene 86 No sé si es porque ha bajado Sí, sí, es porque ha bajado Lo estoy viendo ahí Vámonos, lo estoy... Estáis viendo ahí la evolución, ¿verdad? Estaba arriba y ha bajado Pues Vanjieck... Tiene 28 años No es tan mayor Pero ya ha bajado de media Así que no vamos a olvidar de él Y después de las opciones que tenemos El que más media tiene es Stones Así que vamos a ir a por él Creo que va a ser lo mejor Y ahora va a por él Vamos a ver los salarios Como veis, 4.400.000 Vendiendo a Piqué, vale Piqué tiene 8.000.000 y pico Con los 8.000.000 y pico de Piqué Más los 4 que tenemos Suma unos 12 Para pagar 4 y pico a Kipa Y el resto, pues, sobraría para Traer un central, ¿no? Como vemos aquí, valor de mercado Stones lo tiene un poco más alto que el Aport Y Stones tiene cláusula de recesión Vamos a ir a por Stones, ¿no? Es el que más probabilidades de fictar tiene Es el que más media tiene Es que no hay mucho más que mirar Stones será el central que venga al equipo Vale, vamos a solicitar el traspaso Vale, aquí Vale, aquí 100% 33 millones Vale, entiendo que eso es la cláusula Y después tenemos aquí El acuerdo con el jugador El acuerdo con el jugador Ya estáis viendo, ¿eh? Oye, le cuesta Stones, ¿eh? Le cuesta Stones Pero lo vamos a dejar así, ¿vale? Se le queda una cláusula baja Cosa que no me termina de gustar Pero bueno, 89% Tenemos que ir a asegurar Vale, tenemos que ir a asegurar Podría intentar ponerlo un 100% Pero vamos, un 89% no debe rechazar Ni de coña Y el Leverkusen con un 100% Pues tiene que aceptar Tenemos que ir a tiro hecho, ¿vale? Porque esto se come en dos horas Y nos quedan 11 Vale, nos quedan 11 Entiendo que Stones va a aceptar Vale Tanto Stones Como el Bayern Leverkusen Acepta Stones, ¿qué va a pasar? En una temporada de jugar en el City A jugar en el Leverkusen Y de ahí al Barça Increíble, ¿eh? Increíble el recorrido de Stones De Stones Pero completamente cierto 5.200.000 es el sueldo de este jugador Pues nada Hay que vender a Piqué, ¿vale? Me habéis hecho que venda a Piqué Pensaba que me ibas a decir Que lo mantuviese, ¿vale? Hasta el próximo verano o algo Pero no Me habéis hecho que lo venda La oferta es bastante buena Piqué ya está en decadencia Eh... No me parece mal No me parece mal la venta Piqué que ha jugado 28 partidos esta temporada Ha sido un jugador bastante clave Durante este tramo de la temporada, ¿vale? Esta primera parte de la temporada Pero se va a ir Se va a ir a Manchester City Se va a ir con Pep Guardiola Y nosotros nos vamos a traer a Stones Oye Si Stones siguiese en el City Pues sería un cambio de jugadores, ¿no? Pero no Estos están en el Leverkusen No me preguntéis por qué Piqué abandona al club Piqué se va del Barça Piqué se va del Barça Aquí tenemos Un fichaje estelar Sacude el mercado Tras convertirse en objetivo prioritario De muchos de los grandes clubes del mundo Piqué ha sido traspasado al Manchester City El último día del mercado No me lo quites Del mercado de los fichajes Piqué hablaba de este nuevo capítulo De su carrera Ante todo quiero agradecerle A mi nuevo club Todo el esfuerzo que ha hecho Para ficharme Estoy encantado de formar parte De un nuevo capítulo De la historia de este club Donde quiero seguir aspirando A las metas más altas Gracias Aquí me da la posibilidad de reproducir Pero no se escucha a Piqué decir nada Así que No sé para qué está Vale, pues Piqué Que se va Al Manchester City Que pa Que se viene al Barça Primero vamos a fichar a Kepa Ahí lo tenemos 31 millones Vale, Kepa va a ser el portero suplente Bastante mejor que Cilesen Y Otro central que va a venir al equipo Vale, en sustitución De Gerard Piqué Que es Stokes Vale Sinceramente Veo esto un poco irrealista Esto Si hubiese ocurrido en el mercado de verano Mira, te lo paso Ha ocurrido en el invierno Porque es cuando han llegado las ofertas Por Cilesen Y por Piqué en este caso No me gusta demasiado hacerlo En el mercado de invierno Tío Pero han llegado buenas ofertas Estoy seguro De que en el mercado de verano No habría llegado Una oferta de 47 Casi 48 millones por Piqué Y nada tío Pues ha llegado ahora el momento Pues ha llegado ahora tío Pues es lo que hay Aquí vemos a Stokes Que ha firmado con el Barça Y está conmigo En la presentación Y ya está tío Tenemos ya nuestros 4 centrales de nuevo Hummels Y un tipis Serán los titulares Lenglet Y Stones Los suplentes Y Kepa Pues será el portero suplente De Tereste Algo más Por supuesto Por supuesto Vamos a fichar al Unin Con lo que nos ha costado Cerrar al Unin Como para ahora Dejarlo ahí tirado Se come esto 2 horas Y van a quedar 3 Van a quedar 3 horas Vale 3 horas En las que en principio No va a ocurrir nada Por cierto Creo que puse jugadores Del filial Cedibles Para ver que ocurría Porque sinceramente No se que es lo que ocurre Teixeira por ejemplo Puse cedible Creo que había jugadores Mejores aquí en el filial Pero habrán firmado Por otros equipos o algo No tengo ni idea Pero ya no están aquí Igualmente Estos jugadores Que todavía no tienen Ni siquiera 70 de media Creo que no se pueden No los veo útiles Vale pues ya está Lo tenemos ya todo hecho Vale lo tenemos ya todo hecho Ocer Ocer está por ahí Vale el portero turco Y bueno ya volverá a su equipo Vale el tercer portero Será Lunis Ya que No se ha costado tanto ficharlo Y ya lo tenemos Pues Lunis será Y se quedará como tercer portero Del equipo Vale pues no hay mucho más que ver No hay mucho más que ver En este mercado Suficiente Hemos visto ya este último día Con la salida de Piqué De Gerard Piqué Icono del Barça Y con la salida también De Ciles ¿No? El segundo portero Vale vamos a Vamos a avanzar De uno en uno Por si acaso Llegase alguna oferta Pero bueno ya con dos horas No tenemos margen de maniobra Nada ya realmente Vamos a pasar el día ¿Vale? Vamos a cerrar ya el mercado Ya aunque llegue una oferta No voy a aceptarla Porque ahora mismo En el equipo Es que lo tenemos perfecto ¿Vale? Es una plantilla de 25 No 25 No 24 Es una plantilla de 24 jugadores Dos onces Un tercer portero Que es Luning Y Vinicius ¿Vale? Tantilla de 24 jugadores Y listo Jugadores del mes Equipo del mes de enero Tenemos a Kimmich Busquets Arturo Vidal Luis Suárez Y Leo Messi Por supuesto Acabamos el mes de enero Y nos metemos ya en febrero Febrero Mes de la copa También se ganan las champions Los octavos Mes interesante Este mes de febrero Vale ya ha habido Bueno hemos visto Se ha visto rápidamente Lo he pasado sin querer Tío No sabía que va a salir eso Pero bueno Básicamente Los traspasos Y eso Partido contra el Levante He visto ese partido Ahí del Alavés Yo creo que vamos a jugar Ese del Alavés Si que es verdad Que hay un partido Aquí contra Villarreal Pero yo creo que vamos a jugar Contra el Alavés ¿Vale? En el episodio de hoy Vale Vamos contra el Levante Vamos a hacer el equipo Y... Poco más Poco más Ofer Que bueno Se vendrá por acá Por abajo Ofer Para abajo Para abajo Y Munir Que se quedó por aquí Minicius Ha sido Ofer Vale Digamos que son los Que quedan fuera Realmente el que queda fuera Ya es Ofer Completamente Si hubiese podido cancelar La cesión Habría cancelado la cesión Vale Y a este jugador Realmente No lo vamos a usar De hecho no ha jugado No ha jugado Pero quería tener Un tercer portero Por si acaso Y por ahí ha estado ¿No? Por ahí ha estado Aunque no haya participado Con el equipo Podría debutar Lunin Creo que Lunin Va a debutar En el partido Que vamos a jugar Si en principio Vamos a jugar un partido Hoy contra Galavés Y si Lunin No está mal De moral Seguramente va a debutar Vamos allá Contra Galavés Vale Saltamos partidos En la victoria Número 25 Y si digo Es la victoria Número 25 Porque dado Por hecho que vamos a ganar En serio tío La racha que estamos teniendo Es impresionante Es que Hemos ganado Todos los partidos De liga hasta ahora Estamos haciendo Una liga parecida A la del Barça El año pasado Así que es verdad Que no fueron todo victorias Pero así que fue invicta Fue una liga Prácticamente invicta ¿No? Perdió en... No sé Quedaba muy poco ¿No? Una de las últimas jornadas En fin Interestec En rol de luchador Al 2 Aumenta en uno La forma física De más jugadores En clásicos Y otros partidos clave Y jugadores Con la misma posición natural Conseguirán más puntos En experiencia En los entrenamientos Eso viene bien Para Lunin Vale Oferta por Teixeira Ese jugador este Del filial que os decía Y es porque Quiero comprobar una cosa El año pasado Si tenías a un jugador Del filial Y querías cederlo El juego te obligaba A subirlo primero Al primer equipo ¿Eso se repite este año? Teixeira subirá Al primer equipo Y saldrá como ha cedido Pues sí Si se repite este año ¿Me sale rentable Subir a este jugador? Oye, mirad la progresión La progresión De este jugador No es mala Vamos a subirlo Vamos a darle una oportunidad Lo vamos a subir Y se va a ir cedido Bueno, se va a ir cedido Ahora Claro, se irá cedido Ya en el próximo mercado Bueno, nos vamos a comer Este jugador La próxima temporada Y ocupando un espacio No pasa nada ¿Vale? Sin problemas ¿Vale? Sin problemas De momento De momento ¿Sabéis cuánto es el espacio De jugadores este año? Porque yo no lo sé El año pasado era de 32 El límite de este año Es de más de 32 Seguro, 100% Porque en la Liga Master de Mónaco Tenemos más de 32 jugadores Y si sabéis Cuál es el límite De jugadores que se pueden tener Este año en Liga Master Me gustaría que me lo dijeseis En comentarios Porque no lo sé No tengo ni idea En serio No tengo Ni la más Remota idea De cuánto es el límite Este año Vale, vamos a hacer el equipo Como estáis viendo ya Leinglet va a entrar por aquí Stones en el momento Creo que no ha jugado Ya jugará Vamos a poner a Benicius Por supuesto Vamos a ponerle Segunda punta Messi de capitán Aleña por aquí Por el medio Vamos a quitar a Vidal En este partido Y ya está Venga Que pa, venga Que debute que pa también Que pa no va mal No va mal con las tácticas Me gustaría Que en Liga Master Al igual que Mike Cloud Te saliese Un atributo de afinidad Con las tácticas Porque para el tema De subir el espíritu de equipo Te viene muy bien 0-3 Ganamos a Villarreal Otra victoria más El Madrid Que también ha ganado Sigue a 9 Y nosotros que sumamos ya 78 puntos 78 puntos 78 goles 14 solo en contra Bien Muy bien Muy bien El Madrid solo 16 en contra Esto no está siendo realista Para nada El Madrid solo 16 Goles en contra Tío No, no me creo yo eso No me creo yo eso Para nada Nada Tenemos partido ahora Contra Galavés Vamos por ello Montas esperanzas Puestas en el rey del gol Pie de oro Leo Messi es actualmente El máximo goleador Hoy ha dicho lo siguiente No marco para engordar Mis estadísticas Lo importante Es que el equipo gane Jugamos contra Galavés Y vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a jugarlo Vale Jugarlo Jugarlo No en modo entrenador Como en los últimos episodios Vale Loening ¿Dónde está Loening? Vale Loening está aquí Está Ocer motivado Ocer Te pondría Pero es que vas a ser Es que te vas a ir Te vas a ir En el próximo mercado Así que Mejor 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 no Voy a ponerlo a Ocer En el manquillo ¿Vale? Por si acaso ¿Vale? Por si hubiese una lesión Por si hubiese a dos Lenglet va a jugar Porque está motivado La Stones Vale Veis que al poner a Stones Baja el espíritu de equipo Eso es bueno Eh A ver No es bueno que el espíritu de equipo Es bueno poner a Stones Aleña lo vamos a poner por aquí Vamos a poner a Munir también Vinicius no está Dembren y Malco El equipo flojito Flojito en el tema moral Para este partido Es que Suárez tampoco Tío Suárez tampoco Estoy pensando en poner a Aleña No voy a poner a Aleña De delantero Pero de segundo apunta 69 No sé yo Eh No sé yo No sé yo Aleña No sé yo Aleña No sé yo Aleña No sé yo Aleña Si ponemos a Semedo aquí Tío Yo creo que Semedo Puede ser un buen extremo derecho Yo confío en que Semedo Puede ser un buen extremo derecho Vamos a jugar así ¿Vale? Vamos a poner a Aleña aquí Por Busquets No Mejor no Vamos a poner a Garzú Me habéis visto además Que dé más oportunidades a Garzú Vamos a poner a Vidal atrás Vamos a poner a Garzú Y Aleña pues entrará después Es que está cansado Tío No lo quiero poner ahora Y vamos a jugar con Semedo ¿Vale? Vamos a jugar con Semedo Extremo derecho Vamos a ver que tal funciona eso ¿Y Kimmich? No Kimmich tampoco Tampoco está muy fechino ahí arriba Vamos a jugar así Venga Vamos a probar De hecho Podríamos hacer otra cosa Podríamos cambiar la formación Eh Cambiar la formación Al empezar el partido Jugar con 4-4-2 Podríamos jugar con esta formación Donde Tendríamos a Messi y a Coutinho arriba Donde tendríamos por ejemplo A Arzú Tirado de aquella banda Semedo Que podría entrar por la derecha Como interior Doble pivote Con Vidal y Rakitic Y así Y jugaríamos así Bueno Es otra formación Esta es la formación que utilizamos Cuando no tenemos el balón Como veis aquí La formación sin balón Que es con Con un 4-4-2 Y ¿Por qué no? Podríamos utilizarla Durante todo el partido Este 4-4-4 Con Coutinho aquí un poco atrasado Messi jugando como delantero Eh Arzú tirado de una banda Semedo en la otra Y Doble pivote con Rakitic Vidal Vamos a jugar así Hemos estado mucho tiempo Para hacer la táctica Sí, lo sé Lo siento Vámonos ya al partido Bueno, partido del Camp Nou Ya lo estáis viendo aquí Saltan los jugadores al campo Y vamos a por ello, tío Vamos a por el partido Contra el Alavés ¡Ojo, Arzú! Dentro de la área con Messi Joder, como se ha tirado ahí Le ha reventado la cara, ¿no? Ojo, ojo, ojo Vamos a ver La arrepentición Le ha reventado la cara, ¿no? Ojo Arzú aquí que venía Que dejaba atrás al defensor La tocaba Le ha reventado la cara, tío ¡Wow! Muy buen robo de Vidal Toca con Coutinho De nuevo Vidal Dentro de la área Vidal Toca para Messi El segundo Pablo y Messi Que tira fatal Se la tira al portero Pero igualmente Se la come esta 1-0 Marca Messi El primer gol Por cierto Los comentarios están en italiano Por si os asustáis o algo No, no Es normal Están en italiano Porque lo he supuesto Yo, vamos Acabado la primera parte Con 1-0 1-0 Alens ha jugado de Vidal Que tocó primero con Coutinho Se quedó dentro de la área Solo Tocó atrás con Messi Y Messi marcó, ¿no? Es la única jugada Así que Que hemos visto Más peligrosa La verdad es que el esquema Es un poco raro Artur está Prácticamente extremo Jugando, ¿no? No sé A ver qué A ver qué podemos hacer En la segunda parte Con esto Lenglet 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 Que lento ha estado Y quepa No, no es quepa No, no, no Que quepa Ni hostias Es Lunin, tío El que ha salvado El pasecito Desde la banda, tío El pasecito Desde la banda La jugada Que nunca falla El alabez Que ha tenido Dos ocasiones Seguidas ahora La primera Que ha salvado Lenglet Y esta Segunda Con el pasecito Que ha entrado Es la última, tío Es la última Cotillo para Messi Dentro del área Messi Messi Que he intentado Pasar la raquete De verdad, tío Uno, uno Qué asco el alabez, tío Qué asco el alabez, tío Tres tiros No, no Si va a salir Es que tiene más tiros Que yo No ha podido tirar En toda la segunda parte Se han estado Tirando al suelo Todo el rato Era recibir el balón Con Messi o Coutinho Y tirarse al suelo No he podido hacer los cambios Porque el balón No ha salido Desde el minuto 65 Bueno, 65 No, desde que han marcado gol Desde el 67 El balón no ha salido Del campo Han estado Cada vez que Recibía el balón Con Coutinho O Messi Tirándose al suelo Tirándose al suelo Cada vez que recibía El balón Es que no me había dado tiempo De hacer nada Recibía el balón Y ya se estaba tirando al suelo Y si no Pues se tiraba al suelo También Y siempre daba el balón Siempre daba el balón Siempre daba el balón Nunca me ha hecho falta Tío No me han hecho Ni una sola falta Y se han podido tirar 5 o 6 veces Tío 5 o 6 veces Se han podido tirar A quitarme el balón Y todas limpias Increíble Increíble Fin de la racha de victorias Pues sí Fin de la racha de victorias En liga Se acaba aquí 26 victorias Y por qué he jugado 26 victorias Y por qué he jugado En fin Se ha notado Se ha notado Que no era un equipo normal Coutinho ha estado Todo el partido En la banda derecha Semedo ha estado Desaparecido Semedo Estaba más defendiendo Que otra cosa Coutinho ha estado Todo el partido Aquí Mira aquí Aquí ha estado Todo el partido Coutinho Aquí ha estado Todo el partido Coutinho En fin No sé No sé Después Arthur Por la otra banda Ha creado mucho peligro En la primera parte En la segunda parte Ha estado completamente Desaparecido No sé La verdad No sé Partido Partido bastante raro Partido bastante raro No sé No sé No sé No sé No me gusta No me gusta El partido ese No me ha gustado nada Y no he podido hacer cambios Como digo Porque ha estado Desde que ha marcado el gol Es que no ha salido el balón No ha salido el balón Desde que ha marcado el gol del empate El Alavés Que como digo El Alavés Solo ha atacado En esa jugada ¿Vale? Ha atacado En una jugada Y creo que ha sido La jugada siguiente Ha marcado el gol Con el pasecito Desde la banda Que eso es imparable Es que no sé No sé cómo parar eso En fin Jugamos contra el Atletic Club ¿Vale? Jugamos partido de copa del rey Y vamos allá Vamos a recuperar las victorias Claro que sí 3 a 0 3 a 0 ¿Vale? Tenemos la eliminatoria de la esta Tenemos ahora el partido de vuelta también Lo importante es eso Que tenemos la eliminatoria Ya bastante Bastante esta Vale Vamos a seguir Mundial aprende la habilidad de As en la manga Que esto sirve para cuando sale En la segunda parte Sobre todo para los partidos Que hacemos en modo entrenador O jugando Vale El rol de Coutinho De armador de juego Sube a nivel 2 Aumentará los ingresos Procedentes de la venta De artículos de promoción Y aumentará el espíritu de equipo En los partidos Vale Todavía más Se va a aumentar El espíritu de equipo Espíritu de equipo Que está casi siempre en 98 ¿Eh? No lo he visto Yo nunca creo en 99 En fin Vamos a ver Quién juega este partido Partido de vuelta Contra Atleti Podemos hacer rotaciones Podemos hacer Este es un partido Para hacer bastantes rotaciones Es un partido ya Una eliminatoria ya hecha Podríamos dar entrada A otros jugadores Vale Que no No están teniendo tantos minutos Este es por aquí también Incluso a Telestegen Vale Telestegen está bien Pero vamos a poner la crepa Por cambiar un poco No más que nada Munir Venga Vamos a sacar a Munir Aunque no esté demasiado motivado Vidal capitán Pues Vamos a poner a Busquets O A Rakitic Venga Vamos a dejar a Rakitic Este de capitán Y quién más puede salir Puede salir a leñar Vamos a quitar a Vidal Y un equipo Que ya está viviendo el espíritu ¿Eh? Ya está viviendo el espíritu Cuando no hay un capitán Como Messi O Coutinho ¿No? Que suben el espíritu mucho Se nota mucho Se nota mucho Cuando no están 67 Espíritu de equipo Nos enfrentamos a Atleti En el partido de vuelta Y por muy mal espíritu Que tengamos No vamos a Igual perdemos el partido Porque tenemos un espíritu De equipo muy bajo Igual perdemos el partido Pero la eliminatoria Ni de coña Vale Empatamos a dos Vale Empatamos a dos No perdemos la eliminatoria Ni de coña No podíamos perderla Y tenemos ya aquí A los cuatro semifinalistas El Madrid Nosotros El Villarreal Y el Atlético de Madrid Y el Madrid Será nuestro rival en semis El Real Madrid Será nuestro rival En semifinales Que no sé cuándo son No Creo En marzo Creo que vi que era Creo que es en marzo Creo que es en marzo Bueno Partido contra el Eibar Y después esto La Champions Creo que vamos a hacer El de Eibar Y el de Champions Lo dejamos ya para el siguiente episodio Que es contra la Juve Será en modo entrenador Y viviremos Viviremos yo creo Un gran partido ¿Hemos recibido una oferta o algo? Ah vale Lo creador Bueno Como veis He puesto a los tres ojeadores A uno le he puesto Que busque jugadores en formación Otros jugadores versátiles Y otro valoración general ¿Qué pasa? Que lo que he puesto Es reforzar puntos débiles Entonces Claro Igual Igual no tenemos puntos débiles Podemos poner aquí en posición Ninguna Y que busque jugadores aquí Sin más Y a este lo mismo Y a este Pues más lo mismo Vale Fuera Vamos a dejar el tema Jogeadores Que tampoco Tampoco son tan importantes Y nos vamos a hacer finales En la Copa del Rey Como bien le deis ahí Y ahora volvemos a la Liga Vale Último partido de Liga Del episodio de hoy Y partido Antes de las Champions Contra la Juve Quiere decir esto Que rotaciones Vale Vamos a sacar Algunos jugadores suplentes Porque lo que se viene después Vamos a poner a Malcom Vamos a quitar a Messi Messi que esté descansado Suárez si está motivado Pues que juegue Por ejemplo Vinicius puede jugar aquí A la otra banda Podemos dejar igualmente ¿Vale? Algunos titulares Es evidente Pero Hay que hacer cambios Hay que hacer cambios Vale Creo que así Más o menos Vamos bien No tenemos ahora mismo Tampoco un capitán Que poner Porque Suárez No, Suárez no sube nada Bueno Igualmente 64 Espíritu de equipo Igual no ganamos Igual no ganamos Igual no ganamos Tío En fin Da igual Vamos a saltar el partido Vamos allá Contra el Eibar Último partido del episodio No sé si vamos a ganar Es Joder 1-4 Joder Estaba yo aquí preocupado Por si ganábamos o no Con ese espíritu Y le metemos 4 A Eibar Pues bien Bien Gana el Atlético Gana el Madrid Gana el Valencia Creo Seguimos Los 4 arriba Y bueno No vamos a hacer pleno De victorias en la liga Mira pues es algo que Ya por lo menos Va a hacer que sea Un poco más realista Eso sí Como ganamos 37 partidos Si solo empatemos El que he empatado Y ahora contra Gana Me jodería bastante Me jodería Mucho Se ve lo que El rol de líder Lo sube a nivel 3 Aumenta uno La forma física De más jugadores En clásicos Y otros partidos clave Epa Que adquiere el rol de líder Mejora la forma física De algunos jugadores En los partidos clave Y algo más No Nada más Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio A las 9 Segundo Bueno Disodio extra Si llegasteis a 50 likes ayer Y la Juve La Juve La Champions Ojo Ojo a lo que se viene Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!